El tronco del árbol de la vida El tronco del árbol de la vida El tronco del árbol de la vida Venezuela, el país donde nace el carité Venezuela, mezcla de raza y color Venezuela, tierra donde el mundo nació Venezuela, el país que lo tiene todo Donde su boleto de viaje le garantizará el más fascinante recorrido Sus vacaciones comenzaron, ahora elija usted La isla de Margarita, su primera escala Margarita sabe a caribe La isla de Margarita, su primera escala de la vida Una isla con todas las opciones de diversión y confort Puerto Libre para sus compras El lugar ideal para comenzar a descubrir un país Porque Venezuela es caribe y mucho más En Margarita, junto a las cercanas islas de Coche y Cubagua, comienzan sus vacaciones Al sur del Orinoco continúa la aventura En media hora de vuelo viajará a uno de los lugares más antiguos del planeta Territorio del Salto Ángel, del mundo el más alto Una formación geológica única en el mundo Región sagrada de los indígenas del Amazonas Tierra de leyendas y mitos Del Dorado Penetre en lo más profundo del mágico y exótico trópico Explore su naturaleza exuberante Rica en especies, muchas todavía por descubrir Entre en contacto con la cultura milenaria de sus pobladores Una zona reservada Dentro del más extenso parque nacional del país Con una gran variedad de campamentos de selva Provistos de los mejores servicios En la zona reservada Unas vacaciones de aventura que jamás olvidará. Y esto es solo una parte de Venezuela. Ahora, enfrente los inmensos espacios de los llanos venezolanos. Donde el color y el movimiento contrastan con el infinito paisaje. Una naturaleza dominada por el hombre. Pero también una Venezuela que queremos conservar. Y que ahora cobra vida en sus reservorios ecológicos. Un encuentro con la mayor diversidad de cauna del país. Disfrute del contacto directo con la naturaleza. Rodeado de las más cómodas instalaciones y servicios. Un encuentro con el alma de un pueblo. Alma de una nación. Venezuela. Asegúrese si quiere contemplar el país desde las alturas. Los andes venezolanos le esperan. Hacienda en el teleférico más alto y largo del mundo. Internese por los páramos hacia sus pueblos más aislados. Donde el sabor del pasado se hace presente a través de la tradición. Siga la ruta de los andes con alternativas de alojamiento para todos los gustos. Porque usted forma parte de la Venezuela que queremos compartir. Hacia Caracas irá al encuentro de la Venezuela moderna. Encuentro de muchas culturas que han levantado una ciudad. Cosmopolita con las más variadas opciones de confort y servicios. Y el entretenimiento y diversión solo dependen de su imaginación. Más caribe. ¡Más caribe! Trajo suficiente ropa de playa A media hora de vuelo desde Caracas están los roques Un archipiélago de más de 300 pismas Explore los secretos de su mundo marino Y entre en contacto con sus habitantes O si lo prefiere, comparta con los asiduos visitantes de la superficie O simplemente decídase por flotar Deje volar su imaginación Y si de Caribe se trata, tiene 3.000 kilómetros todavía por recorrer Con opciones para todos los gustos Y para cada presupuesto Una aventura que lo transformará Porque Venezuela ya forma parte de usted Vaya al encuentro del paraíso Donde nada se esconde bajo el sol Un mundo único en el Caribe Lo importante es que sienta el Caribe El Caribe tiene color Y sabor Huele diferente Tiene ritmo Venezuela La tierra donde comparamos Cárdenas todas las especies y entre ellas usted. Cámbiale el rostro a sus vacaciones, porque Venezuela es el país de las mil caras. Venezuela es el país donde nace el carité. Venezuela es la tierra de raza y color. Venezuela es la tierra donde el mundo nació. Venezuela. Su próximo destino.